One Piece. Mi venganza. Signosis. Carnes, un tipo de nuestro mundo, termina en One Piece, con su arduo trabajo se convirtió en el vicecapitán de los piratas de Rocks, había planeado cambiar lo que sucedió en God's Valley y quería gobernar el mundo, pero fue traicionado por los miembros de su propia tripulación. Lee cómo se levanta de nuevo para vengarse de quienes lo habían traicionado, Barba Blanca, Big Mom, Garp, Sengoku, nadie está a salvo de su ira. Capítulo 1. Capítulo 1 en una ciudad isleña desconocida. Lily, llévale esta jarra de vino al anciano. Dentro de la taberna, una mujer de mediana edad le entregó una jarra llena de vino a una niña de trece años llamada Lily. ¿Es el abuelo Carnes? Lily tomó la jarra y la luz de las estrellas brilló en sus ojos. La mujer de mediana edad sonrió afectuosamente y acarició suavemente la cabeza de Lily. Sí, es el abuelo Carnes, que muchas veces te cuenta historias. El que muchas veces bebe sin pagar y sólo paga a la cuenta, el viejo alcohólico Carnes. En ese momento, intervino una voz inoportuna. Tanto la mujer de mediana edad como Lily volvieron la cabeza. Vieron a un niño caminando hacia ellos, con los brazos cruzados sobre el pecho. Hermano mayor, llamó Lily en voz baja. La mujer de mediana edad recordó. Luz. Es de mala educación hablar así. Aunque Light estaba un poco insatisfecho y desvió la mirada cuando su madre lo regañó, no dijo mucho. Lily parpadeó hacia Light y le preguntó. Hermano mayor, ¿tú también quieres venir? No. No quiero, Light hizo una pausa y luego tosió un par de veces. Tos, tos. Dado que una niña como tú no podrá cobrar el dinero del vino, acepto de mala gana acompañarte en este viaje. En una pequeña casa de madera a las afueras del pueblo. Carnes, un hombre de unos cincuenta años con cabello canoso, se dirigió a tropezones hasta una mesa de pie. Su tez era desagradable y un sudor frío goteaba de su frente, como si estuviera soportando un dolor inmenso. Manos temblorosas abrieron un cajón y Carnes sacó un frasco de analgésicos y se tragó algunas pastillas de un trago. Luego de completar estas acciones, Carnes se apoyó en la mesa y lentamente se sentó en el suelo. Después de un tiempo, el dolor en el cuerpo de Carnes pareció aliviarse un poco. Levantándose de nuevo, Carnes miró su rostro pálido y débil en el espejo, riéndose en silencio. Luego, volvió a abrir el cajón y sacó una venda y un frasco de un cuento. Trajo una silla y se sentó frente al espejo. El cuerpo demacrado de Carnes quedó al descubierto. Junto a ello, quedaron al descubierto varias cicatrices en su cuerpo. Y el vendaje envolvía su abdomen. Carnes desenredó hábilmente el vendaje, poco a poco. Pronto, se reveló la horrible cicatriz escondida debajo del vendaje. Parecía como si faltara un gran trozo de la mitad inferior derecha del abdomen de Carnes. Toda el área estaba torcida, hundida y colapsada. Con su cuerpo demacrado que parecía piel sobre huesos y esta espantosa herida, era difícil imaginar cómo Carnes había sobrevivido hasta su edad actual. Mirando la aterradora herida en silencio durante mucho tiempo, Carnes finalmente habló en voz baja. Parece que no me queda mucho tiempo, aplicándose el nuevo un cuento, envolviéndolo con una venda nueva, Carnes se puso la camisa y empacó sus pertenencias antes de salir del espejo. Carnes se sentó bajo la sombra de un árbol, disfrutando de la suave brisa mientras bebía su vino. Comenzó a disfrutar de esta tranquilidad. Hasta que un grito infantil rompió la serenidad. Abuelo Carnes, vengo a traerte vino. Volvió la cabeza hacia la dirección de la voz. Carnes vio a dos niños corriendo hacia él. El rostro de Carnes reveló una cálida sonrisa mientras gritaba suavemente. Vino, abuelo Carnes. Lili sonrió alegremente y le entregó el vino a Carnes. Gracias por tu duro trabajo. Carnes tomó el vino y alborotó suavemente el cabello de Lili. No es nada difícil. Me gusta mucho el abuelo Carnes. La sonrisa de Lili era radiante. Pero tan pronto como terminó de hablar, sus grandes ojos brillaron con anticipación, fijos en Carnes. Abuelo Carnes, ¿puedes continuar la historia que no terminaste la última vez? Carnes se sorprendió un poco y no pudo evitar reírse. ¿Cómo es que a una niña como tú le gusta escuchar esas cosas? En ese momento, Light, que seguía a Lili, se acercó silenciosamente. Sin embargo, mantuvo la espalda a Carnes. Porque lo encuentro interesante, por eso me gusta. Lili miró a Carnes y lo dijo como si fuera un hecho. Luego se sentó junto a Carnes y gesticuló animadamente. Cuando sea mayor, quiero unirme a la marina y capturar a todos esos tipos malos. Al escuchar las palabras de Lili, Carnes no pudo evitar reírse. Eso es muy peligroso, ¿sabes? El mar está lleno de gente poderosa y meterse en peleas puede ser muy doloroso. Al escuchar esto, Lili dudó por un momento, teniendo una ligera duda sobre su sueño. Pero pronto recuperó su determinación. Cuando sea mayor, ya no le tendré miedo al dolor. Ja ja, si Lili se hace a la mar, el abuelo Carnes se aburrirá mucho. Ah, ¿de verdad? Lili reflexionó por un momento, pero pronto sonrió y dijo. Entonces saldré al mar cuando el abuelo Carnes ya no esté. Carnes quedó desconcertado por un momento. Su risa se hizo más fuerte. En ese momento, Light se aclaró la garganta dos veces y recordó. Viejo, ¿no ibas a contarle una historia a Lili? Carnes giró la cabeza y lo fulminó con la mirada, diciendo. Pequeño mocoso, muestra algo de respeto a tus mayores, ¿quieres? Abuelo Carnes tilde gritó Lili suavemente. Carnes giró la cabeza para mirar y una sonrisa reapareció en su rostro. Bien, bien. Light miró a Carnes con una pizca de desdén y murmuró. Ah, viejo sinvergüenza. A Carnes no le importó y preguntó. ¿Dónde lo dejamos la última vez? La tripulación pirata se estaba preparando para entrar al Valle de los Dioses, continuó Light. El Valle de los Dioses, al escuchar este nombre, Carnes no pudo evitar sumergirse en profundos recuerdos. Después de un momento, se rió entre dientes con desprecio y respiró hondo. La tripulación pirata inició su viaje hacia el Valle de los Dioses. El vicecapitán pensó que tenía todo bajo control, creyendo que conociendo el futuro podría cambiarlo. Desafortunadamente, las cosas no salieron como él deseaba. Estaba equivocado, muy equivocado. Allí estalló una gran batalla entre los piratas y los marines. Sin embargo, poco después de que comenzara esta guerra masiva, los acontecimientos se desarrollaron más allá de las expectativas del vicecapitán. Su tripulación, al igual que el futuro que vio, traicionó a la tripulación pirata y lo abandonó. Todos sus esfuerzos no tuvieron ningún efecto sobre esos traicioneros miembros de la tripulación. No podía cambiar el futuro. Y toda su tripulación se había ido. Pero el vicecapitán quedó atrapado y no pudo escapar del campo de batalla. Entonces, el capitán de la tripulación pirata murió en la batalla y el vicecapitán resultó gravemente herido. Ahí es donde termina la historia. Después de hablar, una leve sonrisa apareció en el rostro de carnes. Sin embargo, Light parecía algo insatisfecho. ¿No dijiste que el vicecapitán resultó gravemente herido? No murió, ¿verdad? Carnes miró a Light, luego miró al cielo, perdido en sus pensamientos. Capítulo 2 Capítulo 2 ¿A dónde fue entonces? ¿Trató de vengarse de los miembros de la tripulación que lo traicionaron después de recuperarse? ¿Cómo está? La luz presionó con entusiasmo. Carnes miró al cielo con tono tranquilo. El vicecapitán, que casi fue asesinado a golpes, logró sobrevivir y se escondió en una isla desconocida. Sus heridas nunca sanaron por completo. Esa batalla lo dejó con una herida incurable. Perdió su anterior fuerza y poder máximos, y mucho menos buscó vengarse de los miembros de la tripulación que lo traicionaron. Al final, pasó sus días acompañado del alcohol y murió en esa isla solitaria, cuando Carnes terminó de hablar, un mensaje mecánico de repente resonó en su mente. Timbre. Carga completa del sistema Grea CapTime. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, por recibir un paquete de regalo para principiantes. Habilidades. Aquí de conquistador, nivel superior, aquí de armamento, avanzado, aquí de observación, avanzado. Artículos. Paquete de regalo para principiantes 1. Entrada al fondo de premios. Timbre. Bienvenido, anfitrión, al mundo pirata. Al escuchar este aviso abrupto del sistema, Carnes se detuvo por un momento. ¿Esta voz mecánica, un sistema? Aparentemente en respuesta a las dudas de Carnes, el aviso del sistema resonó en su mente una vez más. Timbre. Signos vitales anormales detectados en el huésped. Timbre. Vitalidad celular anormal detectada en el huésped. Timbre. Escaneo completo en progreso. Progreso. 10%, 50%, 100%. Programa de reparación activándose, tiempo estimado de finalización. 4 horas. Timbre. Después de esta reparación, el cuerpo del anfitrión volverá a su estado máximo en su mejor momento. En ese momento, Carnes se quedó helado. Realmente era un sistema. Su propia trampa y finalmente había llegado. Recordando cuando llegó por primera vez a este mundo, pasó incontables días y noches fantaseando con su trampa, con la llegada de su propio sistema. Pero la cruel realidad era que había estado esperando interminablemente a que llegara el sistema. Aún así, eligió zarpar en esa era peligrosa. Subiendo poco a poco, confiando en sus propios esfuerzos. Su primera muerte, su primera experiencia con Conqueror Saki, su primer uso de armamentaki, su primer uso de observationaki. Poco a poco mejoró su fuerza en una batalla de vida o muerte tras otra. Hasta que se unió a los Rocks Pirates y se convirtió en el vicecapitán de los Rocks Pirates. Creía que estaba a punto de alcanzar la cima de este mundo. Pensó que confiando en su previsión del futuro, podría cambiarlo. Sin embargo, la realidad fue cruel. La trayectoria del mundo entero no cambió debido a su existencia. La batalla en el Valle de los Dioses le quitó todo. Durante sus momentos más desesperados y odiosos, el tramposo todavía no aparecía. Ahora, después de experimentar el paso del tiempo y el paso de los años, se había iluminado, se había dejado ir, y estaba listo para vivir los días que le quedaban sin rumbo fijo. Confiando en sus propios esfuerzos, subió poco a poco. Su primera muerte, la primera experiencia y despertar del Aki de Conqueror, el primer uso de armamentaki, el primer uso de observationaki. Poco a poco mejoró su fuerza en una batalla de vida o muerte tras otra. Hasta que se unió a los Rocks Pirates y se convirtió en el vicecapitán de los Rocks Pirates. Pensó que tocaría la cima de este mundo. Creía que confiando en su previsión del futuro, podría cambiarlo. Pero la realidad fue cruel. La trayectoria del mundo entero no cambió debido a su existencia. La batalla en el Valle de los Dioses le quitó todo. Durante sus momentos más desesperados y odiosos, el tramposo todavía no aparecía. Ahora, después de experimentar el paso del tiempo y el paso de los años, se había iluminado, se había dejado ir, y estaba listo para vivir los días que le quedaban sin rumbo fijo. Pero ahora apareció el truco. Apareció el sistema. Carnes cayó en confusión, perdido en sus pensamientos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo cuando los gritos impacientes de Light lo despertaron, Carnes salió de su aturdimiento. Viejo. Viejo borracho. Oye. 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 ¿Con qué estás soñando despierto? Carnes recuperó el sentido pero parecía distraído mientras miraba a Light y le preguntaba. ¿Qué acabaste de decir? Al escuchar la pregunta de Carnes, Light se enojó un poco. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras esta vez, refunfuñó con insatisfacción. Olvídalo, no es nada. El final de esta historia es realmente pésimo. El vicecapitán terminó muriendo en esa isla desconocida, que frustrante. Carnes cayó en la contemplación. Después de un momento, se rió entre dientes y dijo. Es así. Yo también me siento frustrado. Los ojos de Light se iluminaron, aparentemente resonando con el punto de vista de Carnes. ¿Verdad? ¿Tú sientes lo mismo, no? Claramente fue traicionado. Debería estar lleno de odio. Y luego debería buscar una manera de recuperarse y finalmente buscar venganza contra aquellos que lo traicionaron. Una venganza exitosa debería ser el final adecuado para esta historia. Al escuchar las palabras de Light, Carnes miró hacia el cielo una vez más. Pero parece que se ha acostumbrado a una vida pacífica, Light miró a Carnes, mostrando una expresión desdeñosa. A tilde que patético. ¿Por qué parece que estás hablando de ti mismo? Con la personalidad del vicecapitán, ¿cómo podría acostumbrarse a una vida pacífica? Se convirtió en vicecapitán confiando en sus propios esfuerzos, convirtiéndose gradualmente en una figura poderosa en esa época, derrotando a numerosos miembros de la tripulación. Los miembros de su tripulación lo traicionaron. ¿Cómo pudo tragarse esta humillación? El mar vasto y agitado es su verdadero destino. ¿Qué sabes, viejo borracho que sólo sabe beber? La luz corrió hacia Carnes. Finalmente, miró a su hermana y gritó. Vamos, Lily. Vamos a casa. Diciendo eso, Light jaló a Lily y se dirigió de regreso en dirección a la taberna. Adiós, abuelo. Carnes Tilde Lily saludó con una brillante sonrisa hacia Carnes. Carnes sonrió y saludó con la mano en respuesta. Su mirada siguió las figuras descoloridas de Lily y Light mientras se alejaban. Sin pronunciar palabra, se limitó a sonreír en silencio. El mar, es mi verdadero destino, ¿no? Capítulo 3 Capítulo 3 Al regresar a la casa de Madera, Carnes entró en estado de espera. Con la anticipación vino un paso del tiempo insoportablemente lento. Después de tres horas y media de regeneración celular por parte del sistema, Carnes claramente sintió que su cuerpo estaba atravesando una tremenda transformación. Especialmente la parte inferior derecha del abdomen, donde residía la lesión irreparable, ahora provocaba un dolor insoportable que la gente común difícilmente podía soportar. Ah. Carnes se agarró con fuerza a la esquina de la mesa, gritando de agonía. El intenso dolor le hizo sudar profusamente. Con gran dificultad se quitó una vez más la camisa y las vendas. Carnes vio su abdomen inferior derecho, al área le faltaba un trozo, una cavidad deprimida. En ese momento, latía y se contraía como un corazón palpitante. Y con cada latido y contracción, le infligía un dolor intenso a Carnes. En el mismo momento, el cuerpo demacrado de Carnes de repente ganó volumen. Los músculos que se habían atrofiado por años de falta de ejercicio comenzaron a recuperarse. Una vez más, los músculos de Carnes en todo su cuerpo se hincharon. Las cicatrices que ya se habían formado en la parte superior de su cuerpo sanaron gradualmente en este momento. En sólo cuestión de momentos. Las heridas formaron costras y en su lugar había una piel perfecta sin cicatrices persistentes. Una vez más, los músculos de Carnes en todo su cuerpo se hincharon aún más. Haciéndolo parecer un culturista, con músculos terriblemente enormes en todo el cuerpo. Pero en el segundo siguiente, estos músculos se comprimieron repentinamente, transformando instantáneamente a Carnes nuevamente en una persona de tamaño normal. Los cambios drásticos que ocurrieron en su cuerpo en este momento hicieron que Carnes sintiera un dolor intenso en cada centímetro de su piel. Y en el segundo siguiente, después de que se comprimieran los músculos. Los músculos de todo el cuerpo de Carnes se hincharon una vez más. Después de eso hubo otra compresión de los músculos. Los músculos se expandieron y contrajeron dos o tres veces antes de finalmente detenerse. El dolor que había envuelto todo el cuerpo de Carnes se alivió en ese momento. Carnes respiró hondo y levantó lentamente la cabeza para mirar su reflejo en el espejo. El cuerpo antes demacrado ya no estaba allí. En su lugar había un físico robusto, con musculatura y sin una sola cicatriz. La aterradora herida en la parte inferior derecha de su abdomen había sanado por completo. La piel arrugada por la edad se volvió firme en este momento. El rostro envejecido ya no estaba presente. En el mismo momento, la cabeza de Carnes llena de cabellos blancos sufrió una visible y rápida transformación. En tan solo un breve momento. El cabello previamente blanco de Carnes se volvió negro. Timbre. Restauración del cuerpo completa. Felicitaciones al anfitrión por recuperar el estado máximo del cuerpo. Al escuchar las indicaciones del sistema y sentir el estado máximo de su cuerpo perdido hace mucho tiempo, Carnes no pudo evitar apretar los dientes, todo su cuerpo temblaba de emoción. En ese momento, su mente se llenó de un anhelo de batalla, un deseo de masacre. De repente, unos arcos de color rojo oscuro se hicieron visibles y crepitaron alrededor de Carnes. El aquí del conquistador supremo emanó incontrolablemente del cuerpo de Carnes. Bajo los pies de Carnes, el piso de madera se derrumbó bajo el aura abrumadora. Sonido metálico. Frente a Carnes, el espejo se hizo añicos en innumerables pedazos. Incluso las paredes, vigas y todos los objetos de la casa de madera se agrietaron y rompieron bajo el descontrolado aura de conquistador de Carnes. Acompañado de un leve zumbido que reverberó. De repente, Carnes apretó el puño, dio un paso adelante y golpeó ferozmente la pared adyacente. Un tremendo rugido resonó en todas direcciones. Bajo el golpe de Carnes lleno con un aquí del conquistador, la pared de madera se convirtió en polvo. Incluso toda la casa de madera fue destruida y destrozada en un instante después del golpe de Carnes. Se levantaron humo espeso y polvo. La casa de madera desapareció sin dejar rastro en ese momento, y sólo los fragmentos destrozados confirmaron el rastro de su existencia. En medio del denso humo y polvo, Carnes se mantuvo erguido. Estaba sin camisa, con su cuerpo musculoso completamente expuesto. Carnes levantó la mano y dispersó el denso humo y el polvo que lo rodeaban. Después de desahogarse con ese golpe, Carnes logró reprimir su impulso de batalla. Se miró las manos, sintió el increíble estado de su cuerpo y no pudo evitar exclamar. A tilde tilde este sentimiento, este sentimiento perdido hace mucho tiempo de estar lleno de fuerza en todo mi cuerpo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que lo experimenté? ¿30 años? ¿40 años? Casi he olvidado este sentimiento, desde que sufrí esta lesión irreparable en el Valle de los Dioses hace tantos años, he estado viviendo con dolor todos los días y mi condición física se deterioró al extremo. Ni siquiera podía realizar el trabajo físico que un adulto común y corriente podría realizar. Solo podía confiar completamente en Aki para lidiar con esa basura que podría haber aplastado con solo un dedo. Ahora, he regresado. Yo, Carnes, he vuelto. Mientras hablaba, arcos de color rojo oscuro una vez más parpadearon alrededor del cuerpo de Carnes. Lentamente giró la cabeza y miró en dirección al mar, con una mueca en el rostro y una voz ronca mientras hablaba. Listo para enfrentar la ira que he enterrado durante 40 años. Neugate, ¿estás, listo? Listo para darme la bienvenida, el vicecapitán. Como vicecapitán, siempre he estado enojado contigo. Capítulo 4 Capítulo 4 Siguiendo su memoria, Carnes entró en una habitación. HMM, esto solía ser una habitación. Sin embargo, ahora la casa de madera ya no existe. Carnes levantó el suelo con las manos desnudas. Debajo del piso, se reveló un espacio de tamaño moderado. Y dentro de este espacio, había una espada larga, una hoja con empuñadura de plata y una vaina. Viejo amigo, nos volvemos a ver murmuró Carnes suavemente, lleno de emoción, mientras recuperaba la espada larga plateada. Clan Tilde acompañada por el sonido de una espada al ser desenvainada, la espada emergió y un destello de luz fría brilló en su filo. La hoja también tenía patrones verdes. La nitidez aún permanece, eclipse. Carnes se rió y susurró mientras miraba el filo de la hoja. Luego enfundó a Eclipse y se lo sujetó a la cintura. Eclipse era una espada única que un hábil artesano había hecho a medida después de ganar cierta reputación en el gran viaje, una espada que se destacaba del resto. A lo largo de los años, Eclipse había acompañado a Carnes en innumerables batallas, grandes y pequeñas. Examinando los alrededores, la casa de madera había sido destruida y ya no era habitable. Carnes miró al cielo. Ya no era temprano. Está anocheciendo. ¿Debería pasar la noche en la taberna? Murmuró suavemente. De repente, Carnes recordó que tenía un regalo del sistema para principiantes sin abrir. Esto lo impulsó a convocar el panel del sistema y hablar. Sistema, abre el regalo para principiantes. Timbre. Se ha abierto el regalo del principiante. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, por obtener 100 puntos de influencia. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, por obtener un artículo, eternal vendaval, recipiente de tamaño mediano. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, por obtener 10 miembros del equipo elemental. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, por obtener 10 miembros de tripulación intermedios. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, por obtener 5 miembros de tripulación avanzados. Recordatorio. Esta recompensa llegará en 1 hora. Tenga paciencia, anfitrión. Carnes miró la información en el panel y luego centró su atención en la opción más baja para obtener recompensas. Hablando de eso, después de la aparición del sistema, no solo se olvidó de abrir el regalo para principiantes sino que tampoco había mirado las recompensas. Con esto en mente, Carnes ingresó al premio acumulado. Lo que apareció a la vista fueron 4 opciones diferentes. Reclutar miembro de la tripulación especial 1, 100. Reclutar miembros avanzados de la tripulación 5, 200. Reclutar tripulantes intermedios 10, 200. Reclutar miembros de la tripulación de primaria 10, 200. Al observar los puntos de influencia requeridos indicados junto a las opciones, Carnes no pudo evitar sorprenderse un poco. ¿Un miembro de la tripulación especial es en realidad más barato que los otros 3 rangos de miembros de la tripulación? Sin pensarlo mucho, Carnes decidió decididamente reclutar a un miembro de la tripulación especial. Cuando Carnes presionó la opción, el mensaje del sistema volvió a resonar en su mente. Reclutamiento de un miembro de la tripulación especial en progreso. Timbre. Felicitaciones, Anfitrión, por reclutar a un miembro de la tripulación especial del Overlord World, de mi urge. Esta recompensa llegará dentro de una hora. Tenga paciencia, Anfitrión. Recordatorio amable. Después de reclutar a un miembro de la tripulación especial, el Anfitrión obtendrá el 50% de su poder, junto con un 20% aleatorio de sus habilidades o habilidades. Habilidades. Aquí de Conquistador, Supremo, aquí de Armamento, Avanzado, aquí de Observación, Avanzado. Puntos de Influencia. 100 Recordatorio. Cuando los puntos de influencia alcanzan un cierto umbral, puedes reclutar miembros de la tripulación del Fondo de Premios. Miembros totales de la tripulación. 26 Recordatorio. Cuando el número total de miembros de la tripulación alcanza un cierto valor, el modelo de barco se actualizará de forma autónoma. Miembro de la tripulación especial. Demiurgo. Miembros de la tripulación avanzada. 5 Recordatorio. Los miembros de la tripulación avanzada poseen una fuerza de combate de alto nivel y dominan el Aki de Armamento Avanzado y el Aki de Observación Intermedio. Miembros de la tripulación intermedia. 10 Recordatorio. Los miembros de la tripulación intermedia son la columna vertebral del combate y empuñan el Aki de Armamento Intermedio y el Aki de Observación para principiantes. Miembros de la tripulación de Primaria. 10 Recordatorio. Los miembros de la tripulación de Primaria son todoterreno, competentes en habilidades de navegación y excepcionales en artes culinarias, pero su poder de combate es ligeramente inferior. Objetos. Vendaval Eterno, barco de tamaño mediano. Al observar los numerosos datos en el panel del sistema, especialmente los puntos de influencia, Carnes no pudo evitar sentir una ligera sorpresa. Acababa de reclutar a un miembro especial de la tripulación, pero los puntos de influencia no habían disminuido. Con esto en mente, Carnes volvió a mirar la página de reclutamiento. Tras la inspección, descubrió que los puntos de influencia necesarios para reclutar un miembro de la tripulación especial habían aumentado a 300. Sin embargo, los requisitos para las otras opciones se mantuvieron sin cambios en 200. Entonces, ¿el mensaje del sistema sobre alcanzar un cierto umbral de puntos de influencia para reclutar miembros de la tripulación del premio acumulado significa esto? Carnes murmuró para sí mismo, sumido en sus pensamientos. Capítulo 5 Capítulo 5 A medida que avanzaba la noche, la taberna comenzó a llenarse de más clientes. Los clientes disfrutaron de sus bebidas frías, alardeando y compartiendo historias interesantes, que resonaron con carcajadas. En medio del ambiente alegre, la propietaria de la taberna, Afura, se ocupó del ambiente animado, ya que tenía poco personal. Lily y Light, dos niños pequeños, ayudaban de forma autónoma a su madre, Afura, con diversas tareas en la taberna. En ese momento, la puerta de madera de la taberna se abrió y sonó el sonido nítido del timbre. Un hombre con una espada larga de color blanco plateado colgando de su cintura, luciendo cabello negro y una constitución robusta, entró en la taberna. Sin embargo, los clientes que estaban dentro no prestaron mucha atención. Estaban acostumbrados a que la gente entrara de disfrutar de unas bebidas a esa hora, y el sonido del timbre se había convertido en una rutina. Del mismo modo, el hombre que entró a la taberna no prestó mucha atención a la bebida y las risas que lo rodeaban. Caminó tranquilamente hacia el mostrador de la taberna. Afura, que acababa de atender a otro cliente, habitualmente sonreía y le preguntaba al hombre que acababa de entrar. ¿Qué te gustaría beber? El hombre tomó asiento en el mostrador y habló con voz tranquila. La bebida fría de siempre. Al escuchar la voz y las palabras familiares, la expresión de Afura se congeló momentáneamente. Instintivamente miró hacia arriba y escudriñó al hombre que estaba frente a ella. Cuando reconoció su rostro, pareció desconcertada y se tapó la boca con sorpresa. La persona que estaba frente a ella no era otra que Karnes, quien se había transformado de un anciano a un adulto joven. Al observar la expresión de asombro de Afura, Karnes sonrió. Estoy aquí esta vez para despedirme. La expresión de Afura se suavizó. Después de recuperar la compostura, lentamente se quitó la mano de la boca y sonrió. Ya veo. ¿Te has recuperado de tus heridas? Sí, he estado agradecido por su atención durante estos años. Karnes asintió, sin ocultar nada. Karnes, Afura comenzó a hablar pero se detuvo, pareciendo vacilante. ¿Qué ocurre? Karnes preguntó, desconcertado. Karnes sacudió la cabeza con una sonrisa y se disculpó. No es nada. Es solo que verte con tu apariencia actual y llamarte tío se siente un poco extraño. A Karnes no le importó y continuó. Entonces llámame Karnes. No me importa. Es realmente sorprendente. Ahora te ves incluso más joven que yo, se rió Afura mientras comenzaba a preparar la bebida que pidió Karnes. ¿A dónde planeas ir? Preguntó Afura. Karnes respondió. Estoy zarpando para resolver muchos agravios del pasado no resueltos. ¿Esta noche? Preguntó Afura. Sí esta noche. Karnes asintió con firmeza. Justo cuando Karnes terminó de hablar, la puerta de la taberna se abrió violentamente. El fuerte ruido inoportuno atrajo inmediatamente la atención de los clientes de la taberna. Detuvieron sus conversaciones y acciones y colectivamente dirigieron su mirada hacia la entrada. En la entrada de la taberna, un hombre de mediana edad, empapado en sudor y jadeando pesadamente, inspeccionaba la taberna. Su voz temblorosa habló. Son, son malas noticias. Algo grande está sucediendo, piratas, vi un barco pirata atracado en el puerto. Al escuchar esta noticia, la taberna estalló en una tormenta de conmoción. Oye, oye, Hans. ¿Hablas en serio? Han llegado los piratas. Maldita sea. Esos malditos y malvados piratas volverán a romper la paz de esta isla. Mientras hablaban, muchos clientes de la taberna se levantaron uno tras otro. Al enterarse de la noticia del atraque del barco pirata, ya no pudieron seguir bebiendo tranquilamente en la taberna. Tuvieron que regresar rápidamente a casa y esconderse con sus familias. De lo contrario, si se encontraran con esos piratas, seguramente los matarían. Los clientes empezaron a salir corriendo de la taberna. Detrás del mostrador, la expresión de Afura cambió al oír hablar de los piratas. Instintivamente miró hacia Carnes que estaba frente a ella. Antes de que pudiera decir algo, Carnes habló primero. No te preocupes, creo que el barco pirata que ha atracado pertenece a mi tripulación. Incluso si no lo es, no hay necesidad de preocuparse. Observar el comportamiento tranquilo y sereno de Carnes. Escuchando sus palabras seguras. La expresión de pánico de Afura se alivió un poco y volvió a sonreír. Sigue siendo tan confiable como lo eras en aquel entonces, ya sea frente a estos piratas o a los bandidos de aquellos años, en ese momento, Lily y Light también corrieron. Se acercaron al lado de Afura y gritaron con preocupación. ¡Mamá! Afura giró la cabeza, miró a sus dos hijos con afecto y los consoló suavemente. Está bien, no os preocupéis. En el puerto del pequeño pueblo, en un barco pirata recién atracado. Más de veinte miembros de la tripulación con espadas largas se reunieron en la proa del barco, encabezados por un hombre alto que vestía un traje a rayas rojas y blancas, gafas de montura redonda, orejas puntiagudas y cola. Y él no era otro que el miembro de la tripulación especial reclutado por Carnes. Echando un vistazo a la ciudad de abajo, Demiurge tenía una expresión severa. Habló con una voz fría y helata. No hagas esperar demasiado a nuestro capitán. Sí. Los más de veinte miembros de la tripulación respondieron al unísono. Capítulo 6 Capítulo 6 Poco después todos los clientes de la taberna se habían marchado, excepto Afura, que regentaba la tienda, y sus dos hijos, junto con Carnes. Lily y Light estaban protegidas detrás de Afura. Afura le sirvió a Carnes una bebida con hielo. Un, ¿no vas a correr? Light observó cautelosamente a Carnes desde detrás de Afura y preguntó en voz baja. Evidentemente, los dos niños no reconocieron a Carnes, que se había hecho más joven. Carnes tomó un sorbo de su bebida y miró a Light. ¿Por qué debería correr? ¿No tienes miedo? Podrían venir piratas, y la taberna es su lugar favorito, dijo Light. Carnes sonrió levemente, su tono era tranquilo. No importa que los piratas a los que se referían probablemente fueran miembros de su tripulación reclutados. Incluso si no lo estuvieran, incluso si todavía estuviera gravemente herido, incluso si no se hubiera recuperado por completo. Mientras no fueran uno de los cuatro emperadores, cualquier otro pirata, incluso una supernova, Carnes no les tenía miedo. Además, ahora ya se había recuperado, restaurado a la cima de su condición física. En este estado, incluso Kaido, Charlotte o incluso Barba Blanca, cualquiera de los cuatro emperadores, no podrían derrotarlo. Era cierto en el pasado y lo es ahora. ¿Conoces a Carnes? Preguntó Light de repente. Esta pregunta hizo que Carnes se detuviera por un momento y miró a Light. Light hizo un gesto mientras hablaba. Es un señor mayor al que le gusta beber, de pelo blanco y algo de mala personalidad. ¿Lo conoces? Carnes giró la cabeza y miró a Afura. Afura se encogió de hombros, claramente encontrándolo divertido. Carnes se volvió y miró a Light. Este pequeño mocoso no respetaba a los mayores y hablaba abiertamente mal de él. Aunque así lo pensaba, Carnes todavía se rió y habló. Light observó a Carnes y una brillante sonrisa apareció en su rostro. Lo sabía. Después de todo, hermano mayor, te pareces mucho a ese viejo. Pero hermano mayor, eres incluso más guapo que ese viejo. Al escuchar a Light llamarlo hermano mayor, Carnes también se sorprendió. Este título, para alguien de su edad, ya en los 60 o 70 años, fue hace mucho tiempo. Incluso Afura, que estaba a su lado, no pudo evitar mostrar una pizca de sorpresa al escuchar a Light dirigirse a Carnes de esa manera. Sin embargo, antes de que Afura pudiera decir algo, el tono de Light cambió y dijo con una sonrisa. ¿Está aquí el hermano mayor para encontrar al viejo? ¿Por qué dices eso? Carnes miró a Light, sonrió y preguntó. Light pensó por un momento, reflexionó y luego habló. Porque nunca había visto a mi hermano mayor en esta ciudad antes, así que pensé que acababas de llegar. Y te pareces un poco al anciano, y como lo conozco, pensé que podrías estar buscando a ese anciano al que le encanta beber. Sé dónde está, ¿sabes? Hoy, Lily y yo incluso fuimos a llevarle algunas bebidas. Al escuchar la explicación de Light, Carnes asintió al darse cuenta y dijo con una sonrisa. Sin embargo, ese viejo ya no está aquí. Al escuchar las repentinas palabras de Carnes, Light quedó momentáneamente atónito y respondió con incredulidad. ¿Viejo, se ha ido el viejo? ¿Cómo, cómo es eso posible? El viejo todavía era fuerte. Incluso fui a llevarle un poco de vino hoy y estaba perfectamente bien. Aunque ese viejo borracho tiene una personalidad terrible, si estás bromeando sobre esto, hermano mayor, yo también me enojaré, esta vez, Afura no esperó a que Light terminara de hablar. Ella acarició suavemente la cabeza de Light y sonrió. Tonto, no quiere decir que el viejo haya muerto, sino que ya no está en este pueblo. Light quedó un poco desconcertada por sus palabras. Al darse cuenta de lo que quería decir, rápidamente se disculpó con Carnes. Lo siento, lo siento, pensé, Carnes levantó la mano para interrumpir las siguientes palabras de Light y se rió entre dientes. Está bien, no me importa. ¿Por qué se fue del pueblo? ¿A dónde fue? Preguntó Light, siguiendo la pregunta. Carnes sonrió y dijo. ¿Por qué tiene algo importante que hacer? Porque conoció a un niño que le dijo que sería demasiado asfixiante morir así en esta isla. Debería recuperarse, debería emprender una aventura, debería resolver los agravios y conflictos inconclusos. También dijo que nunca podría acostumbrarse a una vida tranquila. El mar tumultuoso y vasto es su verdadero hogar. Al escuchar las palabras de Carnes, Light no pudo evitar curvar los labios. ¿Quién es ese niño? ¿Cómo pudo decirle esas cosas a ese viejo gruñón, teniendo en cuenta su edad? Carnes miró a Light, sonrió y permaneció en silencio. En ese momento, Afura miró a Carnes, sonrió y preguntó. ¿Qué piensa él al respecto? No deberíamos tomarnos en serio las palabras de un niño. Carnes negó levemente con la cabeza mientras mantenía su sonrisa. Aunque son las palabras de un niño, ese niño tiene razón. También piensa lo mismo en su corazón. Él siempre ha querido resolver esos viejos agravios. Los acontecimientos del pasado lo enojaron, y ha estado enojado todo el tiempo, sin cambiar nunca. Afura sonrió, cerró suavemente los ojos y bajó la cabeza. Ya veo, entonces puedo estar seguro. Boten con sus chicos de Power Stone, si cruzamos 50 piedras de poder, publicaré otros dos capítulos nuevos. Capítulo 7 Capítulo 7 también fue en el momento en que Afura terminó de hablar. La puerta de madera de la taberna se abrió. El timbre colgado en la puerta volvió a sonar, produciendo un sonido claro y agradable. Esto hizo que Afura, Lily y Light instintivamente miraran hacia la entrada de la taberna. Con una cola creciendo desde atrás y un par de orejas puntiagudas, usando gafas de montura redonda y vestido con un traje, Demiurge apareció ante los tres. Siguiendo a Demiurge había más de 20 miembros de la tripulación, todos con espadas largas idénticas en sus cinturas. Estruendo, ruido, ruido, el sonido de sus pasos resonó denso y nítido en la taberna. Demiurge tenía una leve sonrisa en su rostro mientras caminaba directamente hacia Carnes. Los más de 20 miembros de la tripulación detrás de él se dividieron en dos filas al entrar a la taberna, parándose a ambos lados de la entrada, formando un camino. ¿Esto, es un pirata? Los ojos de Light temblaron levemente al presenciar esta escena. Una emoción indescriptible surgió dentro de él. Demiurge llegó al lado de Carnes. Frente a Carnes, Demiurge se inclinó respetuosamente y habló con humildad. Disculpas por hacerle esperar Capitán. Hemos venido a recogerlo, Capitán. Al escuchar a Demiurge referirse a Carnes como Capitán, Light vaciló por un momento e inconscientemente miró a Carnes con una expresión de incredulidad. Carnes no respondió a Light. En cambio, giró la cabeza hacia Demiurge, asintió y respondió suavemente. Con eso, Carnes terminó su bebida de un trago. Luego, miró a Afura y habló en voz baja. Bueno, debería irme ahora. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Afura. Te deseo la mejor de las suertes en tu viaje. MMM. Carnes respondió, luego se dio vuelta y caminó hacia la salida de la taberna. Demiurge miró la figura de Carnes que se alejaba. Se dio cuenta de que el Capitán y la gente a ta taberna parecían tener una relación cercana. Después de una vacilación momentánea, Demiurge usó magia para conjurar una bolsa de monedas de oro de la nada. Se volvió hacia Afura y le dijo, este es el pago por las bebidas. Permítame cubrirlo en nombre del Capitán. Demiurge colocó la bolsa de monedas de oro sobre el mostrador. Mientras Afura, Lily y Light observaban a Demiurge sacar una bolsa de monedas de oro de la nada, sus ojos se abrieron con asombro. Pero cuando Afura estaba a punto de rechazar cortésmente las monedas de oro dadas por Demiurge, ya había alcanzado a Carnes, quien se iba. Los miembros de la tripulación que estaban a ambos lados siguieron los pasos de Carnes y Demiurge después de que pasaron. Llegaron rápidamente y se fueron con la misma rapidez. En poco tiempo abandonaron la taberna. En la gran taberna, solo quedaron Afura y su familia. Lily tiró de la ropa de Afura, sus ojos parpadeaban con una expresión inquisitiva. Mamá, ¿realmente se fue el abuelo de Carne? Lo que dijo ese hermano mayor, ¿es verdad? Afura giró la cabeza para mirar a Lily, con una sonrisa amorosa en su rostro. Sí, es verdad, Lily. ¿Vas a extrañar al abuelo de Carnes? Lily no habló pero asintió con sinceridad. Afura parecía compartir el mismo sentimiento. Frotó suavemente la cabeza de Lily y murmuró para sí misma. Sí, después de pasar tanto tiempo juntos, es natural sentirse un poco reacio, Light, ve y cierra la puerta. No estaremos abiertos esta noche. Oh, respondió Light y corrió. Bueno, mamá, no entiendo. ¿Por qué se fue el abuelo de Carnes? ¿No sería mejor que se quedara en el pueblo y viviera con nosotros? Ya es bastante mayor. Al escuchar a Light dirigirse a Carnes como abuelo en lugar de anciano, Afura no pudo evitar mostrar una pizca de sorpresa. Pero rápidamente ella sonrió y respondió. Porque el abuelo de Carnes tiene algo muy importante que hacer. Ha estado esperando esto. Muy bien, después de descansar temprano esta noche, mañana estará ocupado. Oh barra está bien. Tilt respondieron Light y Lily simultáneamente. Poco después, Afura subió las escaleras. Sentada en la cama de la habitación, Afura tomó una foto colocada en la mesita de noche. En la foto aparecían tres adultos y un niño. Estaban parados en fila, con un hombre sosteniendo a una niña en brazos en el medio. De pie a la izquierda del hombre de cabello castaño había un hombre de cabello negro. A la derecha estaba una mujer con largo cabello dorado. La niña de la foto era una joven Afura, que ahora ha crecido. El hombre que la sostenía era su padre y la mujer de cabello dorado a la derecha era su madre. En cuanto al hombre de cabello negro de la izquierda, era un joven Carnes. En ese momento, Afura todavía era muy joven y sus padres también eran jóvenes. Acarició suavemente la foto, murmurando para sí misma. Papá, tío Carnes, se hizo a la mar. Quizás no lo creas si te lo digo, pero el tío Carnes se ha vuelto más joven. Al decir eso, Afura instintivamente miró hacia el techo y no pudo evitar exclamar. A tilde cuando lo vi hace un momento, me sorprendí. Casi pensé que era un pariente del tío Carnes. Es realmente sorprendente. Parece haberse vuelto incluso más joven que yo. Voten con sus chicos de Power Stone, si cruzamos setenta y cinco piedras de poder, publicaré otros dos capítulos nuevos. Capítulo 8 Capítulo 8 ¿Se están preparando para irse? Hace poco que llegaron al puerto, ¿verdad? ¿Realmente se irán tan fácilmente? Dios, por favor haz que esta gente malvada abandone nuestra ciudad rápidamente. No les damos la bienvenida aquí. Se oían voces de discusión provenientes de las casas herméticamente cerradas. Casi todos los vecinos del pequeño pueblo estaban discutiendo sobre los piratas que acababan de llegar y daban señales de irse. Sin embargo, aunque las voces de los residentes estaban en silencio, Carnes y Demiurge abajo podían escucharlas claramente. Incluso los miembros superiores de la tripulación de Carnes podían oír bastante. Estos tipos son realmente descorteses, dijo disgustado uno de los miembros superiores de la tripulación. Cuando una persona comenzó, los otros miembros de la tripulación que habían estado ocultando su descontento también comenzaron a mostrar sus emociones. Solo atreverse a susurrar en la oscuridad como un montón de ratas, es realmente repugnante. Capitán, ¿puedo darles una lección a estos tontos ignorantes? Capitán, ¿podemos matarlos? Todos los miembros de la tripulación hablaron, uno tras otro, pidiendo permiso. Claramente se sintieron ofendidos por los residentes, habían ofendido a su capitán. La idea de darles una lección a esos cobardes susurrantes ya se había formado en sus mentes. Sin embargo, Carnes no estuvo de acuerdo en absoluto con esto. Había vivido en este pequeño pueblo durante treinta o cuarenta años y había tenido cierta interacción con los residentes en diversos grados. Ahora que estaba a punto de abandonar la ciudad, no había necesidad de matar innecesariamente. Además, Afura y los demás todavía vivían en esta ciudad. Los tres habían crecido bajo su atenta mirada. Por consideración a su bienestar y paz, Carnes no recurriría al asesinato de los residentes del pueblo. Son sólo chismes ociosos, no hay necesidad de prestarles atención, habló Carnes en voz baja. Tan pronto como Carnes expresó su postura, todos respondieron simultáneamente, sin ningún significado. Detrás de él, Demiurge escuchó la respuesta de los miembros de la tripulación detrás de él, observando la figura de Carnes. Una expresión de reverencia apareció involuntariamente en su rostro. Se maravilló en silencio para sí mismo. Atilde verdaderamente una persona benévola. Saber temer a los fuertes es el instinto de los débiles. Sus palabras son simplemente una tapalera para el miedo que tienen en sus corazones hacia el Capitán Sama. Entonces, ¿perdonaste a estos insectos por su falta de respeto? En su corazón, Demiurge comentó en secreto, y una sonrisa apareció en su rostro. Así debería ser, en efecto. No son más que un montón de humildes insectos, indignos de la atención del Capitán. Ni siquiera tienen la calificación para que el Capitán ordene su ejecución. Demiurge, como si hubiera discernido los verdaderos pensamientos de Carnes, tenía una sonrisa aún más pronunciada en su rostro. Bajo el liderazgo de Carnes, el grupo pasó por las calles del pequeño pueblo, avanzando por la carretera hasta llegar poco después al puerto. Mirando el barco atracado en el puerto, con la bandera de la calavera ondeando en alto, Carnes no dijo mucho y se dirigió directamente al barco. Los miembros de la tripulación hicieron lo mismo y abordaron el barco uno tras otro. Comenzaron a prepararse para la salida del barco. Carnes cruzó la cubierta y llegó a la proa del barco. Mientras miraba la puesta de sol que se hundía lentamente en el horizonte y sentía la refrescante brisa del mar, Carnes no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro y exclamó. El aroma de la brisa del mar sigue siendo tan cautivador. Levantó la mano y acarició ligeramente la barandilla del barco, recordando. Pensé que en esta era ya no habría ningún barco capaz de transportarme. Pensé que nunca más zarparía y pondría un pie en este vasto mar. Pero inesperadamente, después de tantos años, aquí estoy, regresando, Carnes se dio vuelta y miró hacia la parte superior del mástil, donde la bandera pirata ondeaba en lo alto. Era una bandera pirata ordinaria, tan ordinaria como podría ser. La bandera llevaba únicamente la calavera blanca estándar, el emblema de los piratas, sin ningún otro adorno. Es hora de darles un nombre y crear una bandera que nos pertenezca únicamente a nosotros, una bandera pirata propia. Voten con sus chicos de Power Stone, si cruzamos cien piedras de poder, publicaré otros dos capítulos nuevos. Capítulo 9 Capítulo 9 Sin embargo, a pesar de que así se dijo, a la hora de nombrar a la tripulación pirata y diseñar la bandera pirata, Carnes estaba teniendo algunas dificultades. Después de todo, se destacó en la lucha, pero nombrar cosas tocaba su punto ciego. Ah, nombrar, qué tarea tan problemática. Carnes suspiró levemente y pensó profundamente en el nombre. No importa cuánto tiempo reflexionó, a Carnes no se le ocurrió un nombre. Sin embargo, la voz de Demiurge lo devolvió a la realidad. Capitán, todos los preparativos y el trabajo están listos. El barco puede zarpar en cualquier momento. Carnes, que salió de sus pensamientos, instintivamente levantó la cabeza y miró a Demiurge, quien parecía tener algo en mente. Preocupado, Demiurge preguntó. Capitán, ¿tiene algo que le molesta? Carnes hizo una pausa por un momento pero no tenía intención de ocultarlo y sonrió. De hecho, tengo algo en mente. Quiero nombrar a la tripulación pirata, pero tengo dudas y no sé cómo llamarlo. ¿Tienes alguna sugerencia, Demiurge? Al escuchar que Carnes estaba preocupado por esto, Demiurge se sorprendió pero también se sumergió en la contemplación. Esta era la pregunta del capitán y la respuesta no podía ser descuidada. Aunque fuera sólo una sugerencia, había que tomarla en serio. Después de un tiempo, Demiurge finalmente dio una sugerencia. ¿Qué tal si le ponemos su propio nombre, capitán? Creo que no hay nombre más noble y prestigioso que el suyo. Al escuchar la sugerencia de Demiurge, Carnes la contempló en su mente. ¿Nombrarlo con mi propio nombre? ¿Carnes? ¿Piratas de Carnes? Mientras pensaba en este nombre, Carnes se quedó en silencio. Pronto, descartó la idea en su mente. No, no, no. Después de todo, usar mi propio nombre como nombre es demasiado vergonzoso. Es mejor usar un nombre diferente, cuando este pensamiento cruzó por su mente, Carnes de repente hizo una pausa. Demiurge, que notó el cambio de Carnes, no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa? No es nada, respondió Carnes y luego mostró una sonrisa genuina en su rostro. Tu sugerencia me dio una gran idea, Demiurge. Con la aprobación de Carnes, Demiurge también mostró una expresión feliz y se inclinó ante Carnes. Es un honor para mí ayudarle. Con una sonrisa en su rostro, Carnes miró la bandera pirata ondeando en el mástil y susurró para sí. Ha pasado tanto tiempo que casi olvido el apodo que me diste. Mientras hablaba, Carnes giró la cabeza para mirar a Demiurge y dijo. He tomado una decisión. Seremos llamados piratas del emperador Galé. En ese momento, mientras caían las palabras de Carnes, el eterno vendaval de repente mostró signos de actividad. Se produjo un cambio repentino. El alguna vez de color marrón oscuro eternal Galé se transformó como una serpiente que muda su piel. La superficie de la pintura marrón oscuro comenzó a desprenderse, revelando el color blanco plateado escondido debajo. La pintura despegada se disipó en el aire como cenizas quemadas. Al mismo tiempo, la bandera pirata en lo alto del mástil sufrió una transformación. En la superficie de la bandera aparecieron signos de quemado. Pronto, el emblema de la calavera ordinario, desprovisto de adornos, sufrió un cambio. A medida que los signos ardientes se extendían, una corona de color blanco plateado emergió sobre el cráneo blanco. Dentro de las profundas y huecas cuencas de los ojos del cráneo, aparecieron dos puntos carmesí. Los huesos cruzados detrás del cráneo se convirtieron en dos espadas largas cruzadas de color blanco plateado mientras los signos ardientes continuaban extendiéndose. En la proa del barco, rápidamente tomó forma una colosal escultura de una calavera con una corona. Estos cambios consecutivos dejaron a Carnes, el capitán, estupefacto y con la cabeza llena de interrogantes. ¿HMM? ¿Esta nave, también se puede transformar? Sin embargo, en tan solo un breve momento, el alguna vez de color marrón oscuro eternal Gale sufrió una transformación drástica. Múltiples esculturas colosales de calaveras, cada una con una corona, aparecieron en diferentes partes del barco. Al observar los cambios en el barco, Demiurge se empujó sus gafas de montura redonda y habló seriamente. ¿Un emperador, eh? Se adapta a la identidad del capitán. Al escuchar las palabras de Demiurge, Carnes sintió una inexplicable sensación de vergüenza. En verdad, el nombre emperador Gale no fue idea del propio Carnes. Era un apodo que le dieron los miembros de la tripulación de los Piratas de Rocks y los Marines hace más de 40 años. Era similar a Barba Blanca para Edward Nougat o Pelo Rojo para Shanks. En cuanto al origen de este apodo, se remonta a la conquista de la capital de un reino por los Piratas de Rocks hace más de 40 años. En ese momento, Carnes lideró a un grupo de Piratas de Rocks para atravesar directamente a los guardias del palacio y se paró frente al rey en el salón principal. Curioso por saber cómo se sentía ser rey, Carnes mató al rey y, de manera juguetona, se puso la corona y se sentó en el trono del rey. Como resultado, los miembros de la tripulación se burlaron y llamaron a Carnes rey, emperador. Además, debido a la gran cantidad de personas que Carnes masacró en el reino, los supervivientes lo etiquetaron como la parca. Cuando la noticia llegó a los Marines, combinaron ambos títulos y etiquetaron directamente a Carnes como el emperador Gale en su cartel de buscado. El resultado fue que Carnes adoptó este apodo y se extendió ampliamente, llegando a ser conocido como el emperador Gale. Ahora, Carnes nombró a la tripulación pirata piratas del emperador Gale basándose en la sugerencia de Demiurge y para enviar un mensaje a algunos viejos compañeros. El vicecapitán de los Piratas de Rocks, conocido con el nombre de emperador Gale, había regresado. Capítulo 10 Capítulo 10 Al escuchar la llamada, Carnes instintivamente giró su cabeza hacia Demiurge, parado a su lado, con cierta confusión. Mientras Carnes preguntaba inquisitivamente, Demiurge también hizo una pausa por un momento, respondiendo con una expresión de desconcierto. Esta vez, fue Carnes quien hizo una pausa por un momento. Estaba seguro de haber escuchado a alguien llamarlo por su nombre. Y solo estaba Demiurge a su lado. Si no era él quien llamaba, ¿quién podría ser? Perplejo, Carnes estuvo a punto de preguntarle a Demiurge al respecto. Pero justo cuando la pregunta se formó en su mente, la voz resonó una vez más, como si sintiera la confusión de Carnes. Soy yo, Capitán. Soy el espíritu del barco del vendaval eterno. Al escuchar esta voz, Carnes rápidamente giró la cabeza hacia el mástil, donde ondeaba la bandera adornada con una calavera y una corona. A su lado, al notar la reacción inusual de Carnes, Demiurge también sintió que algo andaba mal. Siguiendo la mirada de Carnes, Demiurge miró la bandera también. Después de un momento, una sonrisa apareció en su rostro y habló con un atisbo de comprensión. Entonces, ¿estás vivo? Es bastante inesperado. Incluso Carnes no pudo evitar estar de acuerdo con la observación de Demiurge. De hecho, es sorprendente. La calavera coronada de la bandera tembló levemente. Al momento siguiente, abrió la boca y habló. Capitán, no hay por qué sorprenderse. Es usted quien me ha dado una nueva vida, permitiéndome hablar así. Mientras hablaba el Ship Spirit, los miembros de la tripulación del barco detuvieron sus tareas y miraron la bandera pirata que colgaba del mástil. Espera, ¿escuché correctamente? ¿La bandera, está hablando? Yo también lo escuché. No puede estar mal. Los tripulantes expresaron su asombro. Sin embargo, el Ship Spirit no tuvo tiempo de prestarles atención en este momento. Es por el nombre que le diste a la tripulación pirata que tengo una nueva vida, preguntó Carnes expresando sus dudas. Esto, el Ship Spirit admitió firmemente. Sí, fue su nombramiento lo que me concedió una nueva vida, conciencia y poder, capitán. Ya veo, asintió Carnes, su respuesta se alineó con sus expectativas. En ese momento, el espíritu del barco miró a Demiurge y habló. Me sorprende que hayas descubierto mi existencia tan rápido. Demiurge respondió con una sonrisa indiferente. ¿Eso es natural, no? Como el subordinado más leal del capitán, ¿cómo puedo permanecer al lado del capitán y servirle si no tengo esta habilidad? Demiurge respondió, totalmente de acuerdo con la afirmación. De hecho, tal como dijiste. Al escuchar la conversación entre Ship Spirit y Demiurge, Carnes de repente recordó algo. Aunque el Ship Spirit podría hablar, también debería haber otras habilidades. Con esto en mente, Carnes estaba a punto de preguntarle al Ship Spirit cuando una avalancha de información invadió su mente. Y todo se trataba de las habilidades del Ship Spirit. Tres habilidades se destacaron más. Gobierno, como su nombre indica, se refiere a la capacidad de tomar el control del barco y navegarlo. La comunicación es algo parecido a canalizar espíritus. Mientras esté presente la bandera con el emblema de los piratas del emperador Gale, el Ship Spirit puede comunicarse a través de ella. En otras palabras, dondequiera que esté el emblema de los piratas del emperador Gale, allí es donde reside el espíritu del barco. La visión compartida permite perspectivas compartidas. Carnes puede ver a través de los ojos del Ship Spirit, siendo testigo de lo que ve el Ship Spirit. Después de obtener una comprensión aproximada de las habilidades del Ship Spirit, Carnes no pudo evitar exclamar. Estas son de hecho algunas habilidades prácticas. Ahora ya es hora, Carnes giró la cabeza hacia el vasto mar. —Siempre listo para obedecer sus órdenes, Capitán, habló respetuosamente de Miurge. Sobre el mástil, con un ruido resonante, descendía la vela con el emblema de la poderosa tripulación pirata, ondeando con la brisa del mar. El eternal Gale, atracado en el puerto, zarpó lentamente en ese mismo momento. Los piratas del emperador Gale se embarcaron oficialmente en su viaje. Navegando por Grand Line. Varios días después de que los piratas del emperador Gale zarparan. Una chica de 16 años con cabello largo dorado estaba a punto de emprender su propio viaje. En la playa a lo largo de la costa de la isla. Varios de sus amigos se despedían con lágrimas en los ojos. Después de despedirse uno por uno, la niña se volvió hacia el océano. En ese momento, parecía emocionada y llena de anticipación por el futuro. Respirando profundamente, la niña gritó a todo pulmón hacia el mar. —Mar. Una pieza. —Yo, Bella Angeli, estoy aquí. Después del grito, Bella no pudo evitar estallar en carcajadas alegres. Capítulo 11 Capítulo 11 A la deriva en la superficie del mar en un barco de malera, Bella parecía cansada y su figura ligeramente demacrada. Ella yacía en el bote de malera, sosteniendo una caña de pescar y pescando pacientemente. Habían pasado siete días desde que zarpó. De repente, el estómago de Bella hizo un ruido vergonzoso. No pudo evitar frotarse el estómago y dejar escapar un largo suspiro. Suspirotil de tengo mucha hambre. Vamos, pez, muerde el anzuelo. Si no lo haces, me moriré de hambre. Inconscientemente, Bella giró la cabeza y miró el saco arrugado a su lado. Suspirotil de otro largo suspiro escapó de sus labios cuando Bella apoyó su mejilla con su mano y comenzó a quejarse. Si tan solo hubiera traído más comida conmigo. Si sigo así, olvidándome de encontrar one piece, podría morir de hambre antes de ver a otra persona en este vasto mar. Mientras hablaba, Bella miró a su alrededor. En este vasto mar, no se ve ni un solo pájaro, antes de que pudiera terminar la frase, la mirada de Bella de repente vio un punto negro en el lejano horizonte del mar. Este descubrimiento energizó instantáneamente a Bella. ¿Es eso, una pequeña isla? Emocionada, exclamó y agarró el remo, remando hacia ese punto negro. Del otro lado, dentro de la cabaña del eternal Gale. Carnes se sentó frente al escritorio de su dormitorio, contemplando los acontecimientos de los últimos días. Después de varios días de pruebas, Carnes obtuvo una comprensión integral del sistema, la nave, de Miurge y los demás miembros de la tripulación. En primer lugar, estaba el mecanismo de recompensa del sistema después de reclutar miembros especiales de la tripulación. Carnes obtuvo el 50% de la fuerza de de Miurge y adquirió aleatoriamente el 20% de sus habilidades. Las habilidades adquiridas no requirieron que Carnes se familiarizara con ellas. Una vez obtenidas, estas habilidades se convirtieron en una extensión del propio cuerpo de Carnes, permitiéndole ejercerlas perfectamente. Carnes podría fácilmente convocar un meteoro con la magia que obtuvo de Miurge. Con un solo pensamiento, podría lograrlo. A través de las pruebas, Carnes descubrió que usar esta habilidad no consumía ningún poder mágico sino su propia resistencia física. Lo mismo se aplica a la palabra mágica que adquirió de Miurge. La fuerza del enemigo determinaba la cantidad de resistencia física que gastaba. El único aspecto que desconcertó a Carnes fue el valor de influencia en el panel de atributos. Valor de influencia. 135. Recordó claramente que su valor de influencia inicial era sólo 100, proporcionado por el sistema como valor inicial. Este valor no había cambiado incluso después de reclutar a los miembros de la tripulación. Sin embargo, hace unos días, cuando Carnes revisó el panel del sistema, de repente notó un aumento en su valor de influencia, sin ninguna notificación o indicación. Inicialmente, sospechó que se debía a que el barco estaba desarrollando un ship spirit. Esto lo llevó a la conjetura de que el crecimiento de los miembros de la tripulación podría contribuir al aumento del valor de influencia. Sin embargo, después de probar a los miembros básicos de la tripulación en los últimos días, Carnes descubrió que no era tan simple como pensaba. Si no hay indicaciones de cómo aumentar el valor de influencia, será difícil reunir todas las vías posibles para mejorar, murmuró Carnes en voz baja. Justo cuando Carnes terminaba de hablar, un golpe en la puerta del dormitorio lo interrumpió. Carnes giró la cabeza hacia la puerta cerrada y respondió. Adelante. La puerta de madera se abrió y un miembro de la tripulación de Aspecto Joven entró e informó. Capitán, hemos visto un pequeño bote acercándose por estribor. Hay alguien a bordo y parece que se dirigen hacia nosotros. Al escuchar este informe, Carnes se sintió un poco sorprendido. Si estuvieran en los cuatro azules, no sería extraño oír hablar de alguien navegando solo en un pequeño barco. Pero estos no eran los cuatro azules. Esta era la Grand Line. Incluso en la primera mitad conocida como el paraíso, el clima y los niveles de peligro eran incomparables a los de los cuatro azules. Navegar solo en un pequeño barco en este lugar requeriría cierto nivel de confianza en las propias habilidades. Pensando en esto, Carnes se levantó lentamente y dio la orden. Llévanme a ver. Del otro lado, mientras Bella ejerció su fuerza para remar en el bote, la pequeña isla que vio se acercó. A medida que la distancia disminuía, Bella se dio cuenta de que lo que había visto no era una pequeña isla después de todo. La buena noticia era que era un barco grande y seguramente habría comida y bebida de bordo. La mala noticia era que era un barco pirata y había mucha gente a bordo. Al mirar el majestuoso barco con un exterior blanco plateado y una colosal escultura de calavera en la proa, el pánico de Bella se intensificó. Gotas de sudor frío rodaron por su rostro como gotas de lluvia. Esto, esto es malo. Debo estar alucinando por el hambre. Capítulo 12. Capítulo 12. En ese momento, Bella ya estaba atrapada en un dilema. Retirarse significaba correr el riesgo de morir de hambre en el vasto mar. Avanzar significaba encontrarse con piratas, y nadie podía estar seguro de lo que sucedería entonces. Pero una cosa era segura. Las posibilidades de percer serían mayores. Es más, como mujer, ¿quién sabe qué podría pasar ante estos hombres hambrientos e inquietos que vagaban por los mares día y noche? ¿Qué tal, volvemos e intentamos pescar? Tal vez podamos pescar algo pronto, surgió un pensamiento en su mente. La idea de retirarse se hizo más fuerte. Bella miró al barco pirata que tenía delante y luego al mar sin límites detrás de ella, todavía durando entre avanzar o retroceder. Y fue detrás de ella, en medio de su dilema, que vio varias figuras emerger de la cubierta del barco pirata de color blanco plateado. Se pararon en el borde del barco, mirando a Bella en el pequeño bote no muy lejos. ¿Una mujer? Carnes miró la apariencia de la mujer y se sintió un poco sorprendido. Recordó brevemente en su mente. En el mundo de los piratas, no parecía haber mujeres poderosas que disfrutaran navegando solas en pequeñas embarcaciones. Cuando Carnes escuchó el informe de la tripulación sobre alguien que había aparecido antes solo en un bote pequeño, pensó que podría ser Meowck. Después de todo, además de este espadachín conocido como el mejor del mundo, Aukey y Meowck, Carnes no podía pensar en nadie más que navegara solo en el Grand Line. En la línea de visión de Carnes. Bella dejó de remar por un momento y luego comenzó a remar hacia la dirección de Carnes. ¿Necesitamos deshacernos de ella? Demiurge le pidió instrucciones a Carnes. Para él, la presencia de Bella era sin duda una perturbación molesta, como un molesto insecto. Demiurge estaba más que dispuesto a encargarse a esos molestos errores en nombre de Carnes. Sin embargo, al ver a Bella todavía acercándose a su barco, Carnes simplemente sacudió la cabeza suavemente y con calma dijo, veamos qué quiere hacer. Demiurge permaneció en silencio al escuchar esto. No mucho después, bajo la mirada de Carnes y su tripulación, Bella llegó con éxito a un lugar no lejos de la capa eterna. Bella dejó los remos, se puso de pie en su bote y les gritó a Carnes y su tripulación. Un, ¿puedes darme algo de comer? No he comido nada en días. Mientras hablaba, el rostro de Bella mostraba una sonrisa halagadora. Al escuchar la petición de Bella, Carnes no pudo evitar encontrarla divertida. ¿De verdad se metió debajo del barco pirata y pidió comida a los piratas? Divertido, Carnes se apoyó en la barandilla del barco y miró a Bella y le preguntó, ¿sabes qué representa la bandera de arriba? Bella se sintió avergonzada y se rascó la cabeza, pero asintió para indicar que lo sabía. Carnes preguntó, ¿entonces, por qué nos pides comida? ¿No tienes miedo de que te matemos? Una vez más, una sonrisa halagadora apareció en el rostro de Bella. ¿Por qué debería serlo? Aunque sois piratas, sé que debéis ser buenas personas. Carnes miró a uno de los miembros promedio de la tripulación que estaba cerca y dijo con calma, ¡córtala! Tan pronto como dijo eso, el miembro de la tripulación no desperdició palabras ni dudó, inmediatamente sacó su espada larga de su cintura. La espada desenvainada, imbuida de aquí en un instante. Abajo, Bella, que presenció esta escena, todavía estaba algo perpleja. ¿Por qué no escuchó las palabras anteriores de Carnes de Córtala? No entendía por qué la persona desenvainó su espada, ni tampoco entendía su propósito. Pero pronto lo entendió. La iban a cortar. Aunque estaban muy lejos, aunque la espada no podía alcanzarla físicamente, aún podía cortarla. Mientras el miembro de la tripulación bajaba su espada. El espacio explotó y una aura de hoja visible se dirigió rápidamente hacia Bella. Ante este repentino giro de los acontecimientos, Bella se llenó de conmoción. Sin tiempo para pensar, inmediatamente saltó al mar. Y en el momento en que se sumergió en el mar, el aura de la hoja golpeó ferozmente el bote de madera. El barco, ya de pequeño tamaño, bajo la fuerza del golpe del tripulante, se hizo añicos con un sonido resonante. Inumerables fragmentos del barco se esparcieron en todas direcciones. Incluso la superficie del mar se agitó, creando una ola de varios metros de altura. El agua de mar salpicada cayó sobre la superficie del mar como gotas. Poco a poco el mar volvió a calmarse. Bella salió a la superficie del agua, luciendo desaliñada. Cuando el miembro de la tripulación que blandió la espada vio a Bella resurgir, levantó su espada nuevamente. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, Carnes levantó su mano derecha, deteniendo su siguiente movimiento. Porque si blandía esa espada, realmente le quitaría la vida a Bella. El golpe anterior fue calculado por Carnes, tanto como advertencia a Bella como para poner a prueba su fuerza. Sin embargo, ahora parecía que la actuación de Bella dejó a Carnes algo decepcionado. Carnes miró a Bella, entrecerró los ojos con una leve sonrisa y volvió a preguntar. ¿Ahora, somos, todavía buenas personas? Bella tembló por todas partes, sus ojos temblaban intensamente como un terremoto. Ella miró fijamente a Carnes y su grupo, permaneciendo en silencio. Pero su mirada estaba llena de miedo. Estas personas, son demonios. Ese tipo de hace un momento, realmente quería matarme, ¿verdad? ¿Por qué? Solo quería algo de comida, podrían haberse negado. Son los piratas, todo esto cruel. Capítulo 13. Capítulo 13 Bella miró el rostro sonriente de Carnes en el gran barco y luego miró su barco de madera destruido. Sintió la malevolencia que emanaba de Carnes y sintió la malevolencia del mundo mismo. Pero en ese momento, no tenía forma de retirarse. El barco ya estaba destruido y ahora solo tenía una salida. Reprimiendo su miedo, Bella esbozó una sonrisa temblorosa y habló con una voz trémula, teñida de adulación. Sí, sí. Siempre he creído que serían buenas personas. Al escuchar la insistencia de Bella sobre esta afirmación, Carnes no respondió de inmediato, pero su sonrisa permaneció sin cambios. Cualquiera que se enfrente a la situación actual probablemente diría lo mismo si quisiera seguir con vida. Después de observar en silencio a Bella por un rato, Carnes habló con una sonrisa. ¿Quieres seguir con vida? Sí. Bella respondió sin dudarlo. Carnes dijo. Conviértete en miembro de mi tripulación y te salvaré. Al escuchar la invitación de Carnes, Bella hizo una pausa visible y le resultaba difícil creer lo que oía. Pero considerando su situación actual, Bella no dudó mucho antes de aceptar de inmediato. Cuando Carnes escuchó la aceptación de Bella, no bajó inmediatamente la pasarela para que ella subiera. En cambio, abrió el panel del sistema y comprobó su valor de influencia. Como era de esperar, su valor de influencia, que originalmente era 135, pasó a ser 136 después de que Bella aceptó unirse a él. Sin embargo, cuando Carnes miró el número total de miembros de la tripulación, descubrió que seguía siendo 26. No aumentó a 27 debido a la inclusión de Bella. Sólo los miembros de la tripulación reclutados a través del sistema se cuentan en el número total. Pensó para sí mismo, mirando a Bella abajo. Después de dar esta instrucción a los miembros de la tripulación que lo rodeaban, Carnes giró y abandonó el costado del barco. Demiurge también miró a Bella abajo antes de seguir a Carnes y abandonar el costado del barco. Los demás miembros de la tripulación bajaron la pasarela, lo que permitió a Bella abordar el barco. Una vez que Bella abordó con éxito, un miembro de la tripulación con una sonrisa en su rostro se acercó a ella y le dijo. El capitán te ha confiado a nosotros. Déjame contarte las reglas del barco para que no cometas errores. No hay muchas reglas, sólo una. Las órdenes del capitán lo son todo, recuérdalo bien. Al escuchar esto, Bella pareció visiblemente sorprendida. Pero ella no se atrevió a hablar ni a hacer preguntas. El miembro de la tripulación asintió y sonrió. Por supuesto, el comedor está en el segundo piso. Te llevaré allí. Mientras tanto, Carnes ya había comenzado a planificar cómo aumentar rápidamente su valor de influencia. En la actualidad, la forma conocida y confirmada de incrementar el valor de la potencia es aumentando el número de tripulantes. Sin embargo, reclutarlos uno por uno no sólo aumentaría lentamente el valor de poder, sino que también sería más problemático. Además, incorporar a los pueblos indígenas de este mundo no aumentaría el número total de tripulantes. Este hecho se confirmó cuando Bella se unió y el número total de miembros de la tripulación no aumentó. Sin la capacidad de aumentar el número total de miembros de la tripulación, el modelo del Eternal Gale permanecería sin cambios. Si hubiera demasiados nativos del mundo pirata y el modelo del Eternal Gale no pudiera modificarse, sin duda resultaría en una superpoblación. En ese caso, tendrían que preparar barcos adicionales para ellos, lo que sería problemático. Con estos pensamientos en mente, Carnes levantó la vista y miró al techo. Parece que tenemos que recurrir a nuestras viejas costumbres y reclutar miembros de otras tripulaciones piratas. Sí, esta vez capturaremos tanto a personas como a barcos. Este método es actualmente la forma más sencilla y conveniente de aumentar el valor del poder. Capturar personas aumenta el poder y capturar barcos evita la sobrepoblación en el Eternal Gale y la necesidad de preparar nuevos barcos. Es una situación en la que todos ganan. Navegando por el vasto océano, Carnes y su tripulación pasaron varios días sin encontrar nada significativo. Aparte de algunas islas, ni siquiera se habían topado con un solo barco. Los días pacíficos y tranquilos pasaron uno tras otro. Hasta que apareció un buque de guerra marino de patrulla. Carnes y su tripulación finalmente enfrentaron disturbios después de casi medio mes de tranquilidad. ¡Abran fuego! Gritó un oficial de marina vestido con una bata naval blanca, levantando la mano. Al recibir la orden de disparar, los marines estacionados junto a cada cañón apuntaron al barco blanco plateado cercano y encendieron las mechas. Crece. Crece. Crece, cuando los cañones dispararon al unísono, surgieron llamas de las bocas e innumerables balas de cañón y llovieron sobre el barco pirata cercano. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo, el objetivo de su ataque no era otro que el eternal Gale, buque insignia de la tripulación pirata Gale emperor de carnes. En la proa del buque de guerra marino, estaban un hombre y una mujer. El hombre sostenía un cigarrillo en la boca, tenía el pelo corto de color blanco plateado y un arma hecha de piedra marina atada a su espalda. No era otro que Smoker, un renombrado oficial de marina en el cuartel general de la marina, con el rango de vicealmirante. A su lado estaba una mujer de cabello negro, gafas y una espada larga colgando de su cintura. Ella era su subordinada, Tasiji, una teniente de marina en el cuartel general de la marina. Uf, Smoker exhaló una bocanada de humo. Mientras miraba el barco pirata no muy lejos, frunció ligeramente el ceño y murmuró confundido. No están tomando represalias ni huyendo. En cambio, ¿están navegando hacia nosotros? ¿Qué están haciendo estos piratas? Capítulo 14. Capítulo 14 del otro lado, a bordo del eternal Gale, frente al aluvión de balas de cañón que caían sobre ellos, los miembros de la tripulación sacaron sus largas espadas de sus cinturas y comenzaron a defenderse. El sonido de las espadas resona en la cubierta mientras se desataban innumerables destellos de espadas. Antes de que las balas de cañón pudieran alcanzar el vendaval eterno, ya estaban cortadas en el aire. En un instante, el cielo sobre el vendaval eterno se llenó de llamas altísimas y un espeso humo negro permaneció en el aire durante mucho tiempo. Los miembros de la tripulación informaron sus logros a sus compañeros con voz tranquila, comparando sus actuaciones. ¿Eso es todo lo que tienen? Comentó un miembro superior de la tripulación, mirando al cercano buque de guerra marino con un tono pausado. Otro miembro de alto rango de la tripulación respondió con voz fría. Si ese es el caso, es bastante decepcionante. Del otro lado, un miembro de la tripulación de alto rango estaba parado en la barandilla del barco, sosteniendo una espada larga. Después de escuchar la conversación entre los dos, no pudo evitar reírse. El bombardeo de cañones debe ser sólo un aperitivo, ¿verdad? Incluso a esta distancia, no pueden acercarse, pero su fuerza individual puede que no sea débil. Espero que sean como dices. Ha sido demasiado pacífico estos días, y después de extrañarlos, quién sabe cuánto tiempo tendremos que esperar para que algo alivie nuestro aburrimiento, otro miembro señor de la tripulación salió y habló con calma. Al escuchar el intercambio entre los pocos individuos, los otros miembros de la tripulación no pudieron evitar unirse con comentarios burlones. Oye, oye, no penséis sólo en vosotros mismos. También necesitamos ayuda para pasar el tiempo. Sí, sí, cuando el barco se acerque, será mejor que se lo tomen con calma y no se lleven a toda la gente. Así es, cada uno de nosotros también necesita algunos. Los miembros de alto rango de la tripulación volvieron la cabeza y respondieron con una sonrisa a estos comentarios. Eso no es un problema, ustedes, están malinterpretando algo. Justo cuando los miembros de la tripulación estaban charlando, de repente se escuchó la voz de Bella, interrumpiendo su conversación. Todos volvieron la cabeza con expresiones de desconcierto, mirando a Bella. Sólo para ver a Bella señalando ansiosamente el distante buque de guerra y dirigiéndose a los miembros de la tripulación que lo rodeaban. Cometimos un error en nuestro rumbo. Ahora navegamos hacia ellos. Ese, ese es un buque de guerra marino. Con ese tamaño de buque de guerra, debe haber al menos varios cientos de personas a bordo. Apenas sumamos 50 personas en el mejor de los casos. ¿Realmente vamos a entablar una confrontación directa con cientos de marines? No, definitivamente voy a morir. Bella parecía aterrorizada y tartanuteaba mientras hablaba. Los miembros de la tripulación no pudieron evitar hacer una pausa por un momento. Una vez que se dieron cuenta, uno de los miembros promedio de la tripulación no pudo evitar estallar en carcajadas. Ja ja ja, Bella, ¿todavía no entiendes la situación? Miembro de alto rango de la tripulación. No nos traten como piratas comunes y corrientes, no somos como ellos. Miembro junior de la tripulación. Parece que no tienes una comprensión clara de nuestra tripulación pirata. Miembro promedio de la tripulación. Ja ja, ¿nos están menospreciando? Miembro de alto rango de la tripulación. Aunque puede que no seamos muy fuertes, mientras tengamos al capitán y a Demiurge, todo estará bien. Cuando las palabras del miembro de alto rango de la tripulación resonaron, los miembros de la tripulación de los alrededores asintieron con la cabeza. Absolutamente correcto. Al ver a los miembros de la tripulación reaccionar de esta manera, la boca de Bella se abrió y su rostro se llenó de incredulidad. Estos tipos, se han vuelto locos. Deben estar locos, ¿verdad? Docenas de personas se atreven a desafiar a cientos de marines. No son suficientes vidas para morir. Ni siquiera he empezado a buscar el gran tesoro. No puedo morir aquí. Pensando esto, Bella intentó hablar. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra esta vez, una voz fría de repente llegó a sus oídos. Al escuchar esa voz, Bella no pudo evitar estremecerse incontrolablemente. Estaba muy familiarizada con esa voz. Capitán, Bella volvió la cabeza rígidamente y gritó suavemente. Carnes, que pasó junto a ella, se detuvo brevemente y la miró. No combatientes, simplemente apártense y observen. Bella permaneció en silencio. Carnes continuó caminando junto a ella, mientras gritaba. Demiurge, adelante, ocúpate de ello, me reuniré contigo más tarde. Demiurge, siguiendo a Carnes, inmediatamente asintió y respondió. Entendido. Con esas palabras, un par de alas brotaron repentinamente de la espalda de Demiurge. Al momento siguiente, batió sus alas y se alejó volando del Eternal Gale, dirigiéndose hacia los buques de guerra de la Marina. Al presenciar esta escena, las pupilas de Bella se contrajeron en estado de shock, dejándola sin palabras. En contraste con la reacción de Bella, los miembros de la tripulación que lo rodeaban, al ver a Demiurge actuar, suspiraron decepcionados o impotentes. Ah, parece que esta vez no seremos necesarios. Si Demiurge y el capitán se involucran, ¿nos quedará algo? Del otro lado, en el buque de guerra de la Marina. Smoker, que estaba a punto de preguntar a su subordinado sobre la información del grupo pirata, de repente vio a una persona volando hacia ellos desde un barco blanco plateado. Otros oficiales de la Marina también notaron esta escena. Los sobresaltó, haciéndolos exclamar de sorpresa. «¿Alguien viene hacia aquí? ¿Es esa una persona?» Dasuki, mirando la figura con alas en su espalda, exclamó con asombro. Mientras tanto, Smoker desenvainó su arma, jite, y murmuró con desdén. «¿TCH? ¿Un consumidor de fruta del diablo tipo Zoan, eh?» Justo cuando Smoker terminó de hablar, Demiurge aterrizó lentamente en la proa del buque de guerra. Observando a los marines en cubierta, Demiurge sonrió cortésmente y habló. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su cortés saludo, Smoker ya había lanzado un ataque hacia Demiurge con su jite. El jite, hecho de ese astone, se estrelló contra Demi. Capítulo 15. Capítulo 15. En medio de la conversación, Demiurge de repente levantó la mano y enfrentó el ataque de Smoker. Haciendo eco con un sonido fuerte. El fuerte golpe de Smoker fue bloqueado sin esfuerzo por la única mano de Demiurge. Y su cuerpo, que estaba en la popa del barco, permaneció inmóvil. Lo bloqueó. Smoker se sorprendió al ver su propio ataque fácilmente bloqueado por Demiurge. Incluso los marines detrás de él, al presenciar este repentino giro de los acontecimientos, no pudieron evitar abrir los ojos con incredulidad. ¿Cómo, cómo es esto posible? Smoker fue realmente derrotado por este tipo en un solo movimiento. Y este tipo, enfrentándose al ataque de Smoker, lo bloqueó sin esfuerzo con una sola mano. En medio de las miradas atónitas de todos, Demiurge comenzó a contraatacar. Solo para escucharlo a hablar con voz profunda. Manifestación del demonio. Puño gigante del demonio tirano. El brazo derecho de Demiurge de repente se hizo enorme, casi alcanzando el tamaño de un humano. Smoker se sorprendió y trató de esquivarlo. Pero el gigantesco puño de Demiurge ya estaba corriendo hacia su rostro. Con un ruido sordo, la figura de Smoker salió volando, estrellándose fuertemente contra la pared de madera del buque de guerra. Fumador. Al ver a Smoker quedarse atrás, Rasigi gritó con preocupación. Al momento siguiente, giró su cabeza enojada hacia Demiurge y sacó su espada de su cintura. Otros oficiales de la infantería de marina hicieron lo mismo, sacando sus espadas de sus cinturas, listos para enfrentar al enemigo. Al mismo tiempo, resonaron una multitud de pasos densos y pesados. Innumerables soldados de la marina, empuñando espadas o portando armas, se acercaron rápidamente al grupo de líderes de la marina. Sin dudarlo, los soldados armados llegaron e inmediatamente levantaron sus armas, apuntando a Demiurge, listos para apretar el gatillo en cualquier momento. Haz clic. Haz clic. Haz clic. Mientras tanto, el brazo derecho de Demiurge volvió a su forma original. Al observar a los oficiales frente a él sacar sus armas, Demiurge habló con calma. «¡Qué montón de insectos salvajes! Como no podemos comunicarnos a través de palabras, tendré que enseñarles con la fuerza. Manifestación del demonio. Garra afilada». Mientras hablaba, los diez dedos de Demiurge se transformaron en garras afiladas. Sin embargo, el resultado fue diferente. El feroz y determinado golpe de Pasigi fue fácilmente ignorado por Demiurge. La espada larga hizo contacto con las afiladas garras de Demiurge, produciendo un sonido nítido que recuerda al acero chocando. Pasigi estaba sorprendida y sus ojos se abrieron con incredulidad. Una expresión de incredulidad apareció en su rostro. «¿Cómo, cómo puede ser esto? ¿Y todavía puede contraatacar? ¿Todavía puede defenderse?» Demiurge miró a Pasigi de reojo, su voz era fría y carente de cualquier emoción. «El coraje es encomiable». Con eso, Demiurge respondió con un golpe de sus afiladas garras. Sin embargo, en el momento crítico, un denso humo blanco atravesó la multitud e interceptó el ataque de Demiurge. Con un zumbido, el humo blanco enredó fuertemente el brazo de Demiurge. Su rostro reveló una pizca de sorpresa. En ese momento, la figura de Smoker emergió lentamente del humo blanco condensado. Mirando fijamente a Demiurge, Smoker habló con voz profunda. «Bastardo, no lo malinterpretes. Soy tu oponente. No creas que puedes escapar fácilmente». Demiurge miró la apariencia de Smoker y se detuvo por un momento. Entonces, una leve sonrisa apareció en su rostro mientras hablaba con calma. Tan pronto como terminó de hablar, Demiurge ejerció una fuerza repentina, agarrando la cabeza de Smoker con una mano. El fumador quedó desconcertado. Pero antes de que pudiera reaccionar, Demiurge golpeó ferozmente su cabeza contra la cubierta del buque de guerra.